Nosotros como Grupo Municipal Socialista lo que expresamos hoy, lo que hacemos público es que daremos apoyo a lo que es la aprobación inicial de una modificación de presupuesto y este apoyo a esta modificación inicial lo hacemos porque se está volviendo a poner a los barrios de la ciudad en el mapa de las inversiones de Barcelona. Estamos hablando de que ya en este presupuesto se incluyen 43 millones que irán a lo que son tres de las principales actuaciones necesarias en los barrios de Barcelona que es la Ronda de Dal, la Meridiana y el Eje de Pera Cuart. Y esto es estrictamente un apoyo a la aprobación inicial. Esto no predetermina en absoluto ni cuál será el voto definitivo a los presupuestos ni por supuesto tampoco nada, no tiene nada que ver con ninguna posible entrada en gobierno. Un dels nostres objectius és revertir aquesta situació i com saben nosaltres estem negociant hores d'ara amb el govern de la senyora Colau la possibilitat que el PSC doni suport a aquesta modificació de crèdit o per dir-ho més simplement als pressupostos. Encara que tècnicament és una modificació de crèdit parlem dels pressupostos. Encara que tècnicament és una modificació de crèdit parlemicació de crèdit parlemicació de crèdit parlemicació de crèdit parlemicació de crèdit parlemicació. En el final del 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 final Gracias.